Tony juega y lucha con uno de los grandes felinos del planeta. Ferdinand es una pantera negra de 22 años. Su madre fue rescatada por Tony y llevada a un santuario para protegerla de cazadores furtivos. Ferdinand ha sido cuidado desde entonces por Tony y sus hermanos. Un viaje familiar en barco dio un giro inesperado. Un hombre fue rescatado del mar después de ser derribado por una ballena, misma que se estrelló contra el costado de la embarcación en donde viajaba una familia entera. El influencer Jay Álvarez describió el nadar con miles de medusas como una de las experiencias más locas que ha vivido. ¿Tú te atreverías? Día de limpieza para estas pequeñas tortugas. En el centro marino de Ogasawara, en Tokio, se aseguran de limpiarlas cada 10 días aproximadamente, pues los pequeños reptiles son susceptibles a las enfermedades de la piel. Incluso a los leones les encantan los abrazos. El cráter de Nongorongoro de Tanzania es el hogar de más de 25.000 animales, incluyendo a estos majestuosos felinos. Estas crías de elefantes disfrutan de un baño de barro en el santuario Reteti al norte de Kenia. La suciedad es fundamental para mantenerlos frescos y también para protegerlos del sol. En este recinto, los elefantes huérfanos aprenden a ser salvajes y son cuidados de los cazadores furtivos.